Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Apple 5x1. Sé que llego un poco tarde con este vídeo, sé que la beta salió el miércoles pasado, pero no he podido traeros el vídeo antes y simplemente quería pediros disculpas por ese retraso, pero me puse bastante enfermo de miércoles al jueves y he estado pues prácticamente hasta el sábado bastante, bastante jorobado, ¿no? Entonces digamos que mi compromiso era poder traeros este vídeo de alguna forma y más vale tarde que nunca, así que hoy os voy a traer las que para mí han sido las novedades más interesantes de la beta 2. Ojo, las que para mí han sido las más interesantes, no son absolutamente todas porque hay pequeños cambios, pequeños detalles que para mí son irrelevantes y que no voy a mencionar para no hacer el vídeo demasiado extenso, pero lo más importante lo vais a encontrar en este vídeo. Así que, sin más dilación, comenzamos. Por cierto, decir que en la parte final también os contaré un poco mi experiencia con la beta tras una semana. Esa es la ventaja de hacerlo una semana más tarde, que puedo dar mi experiencia. Vamos con la aplicación de tiempo. Una de las cosas que yo aprecié pues prácticamente al momento de instalar la beta es que la aplicación de tiempo había cambiado los iconos que nos indican la puesta y la marcha del sol. En este caso, por ejemplo, ahí estáis viendo que a las 21.47 se va el sol aquí en mi ciudad y a las 6.47 se pone. Bueno, pues ese icono o esa animación pues ha sido modificada, antes no estaba. Si nos vamos por ejemplo ahora al home screen, estamos viendo por ejemplo la aplicación de calendario y una de las cosas también que, oye, pues me llamó la atención es que se ha cambiado la fuente del número. Es un poquito más gordita y ha cambiado respecto a la beta 1. Más cosas. El modo no molestar en el coche. Esa es una de las funciones que Apple nos presentó, como es comprensible, la World Wide Developers Conference, pero en la beta 1 no funcionaba, no estaba activa. Bueno, ahí estáis viendo que en el centro de control yo ya la tengo presente. Si la marco, vamos a marcarla, ahí estáis viendo cómo ya nos sale un banner de que no recibiré notificaciones mientras conduzco. Nosotros, desde los ajustes, todas estas cosas las podemos personalizar. Nos tendríamos que ir al menú no molestar y dentro de este menú bajamos hacia abajo del todo. Podemos, como veis en la parte inferior, activar este menú automáticamente al conectarnos al Bluetooth del coche o manualmente. Es decir, lo quiero activar yo cuando a mí me dé la gana. Bueno, yo lo voy a dejar manualmente y luego tenemos la opción de que la respuesta automática que nosotros podemos predefinir se la enviamos a este filtro de contactos, a los recientes, a los favoritos o absolutamente a todos los contactos. Esta es la respuesta automática que nosotros podríamos personalizar en nuestro modo no molestar al conducir. Más cositas. Si nos vamos al centro de control, el botón de Bluetooth que fallaba bastante, mucha gente lo decía, no me funciona el Bluetooth o el icono de Bluetooth del centro de control, ya funciona perfectamente y lo podemos desactivar y activar sin ningún problema. Nos vamos a ir ahora a la aplicación de fotos, por poneros un ejemplo. Pero esto quiere decir más bien que se puede aplicar también con archivos. Yo, por ejemplo, aquí tengo una fotografía. Voy a cancelar esto, estaba editándola. Si nos vamos a las extensiones, le vamos a compartir. Ahora el menú de guardar en iCloud ha sido modificado por guardar en archivos. Se ve que Apple ya quiere colapsarlo, bueno, colapsarlo no, comprimirlo y juntarlo todo en la aplicación de archivos que va a ser como el Finder de Mac, pero en iOS. Ahí estáis viendo como la primera extensión es directamente ya de guardar en archivos. Otra de las cosas, también relativa a la aplicación de archivos, es que tenemos un widget, ¿ok? Aquí estáis viendo el widget. Ahora también podemos utilizar la función drag and drop con el widget que tenemos en esta aplicación o en esta pestaña. Mira, vamos a arrastrar esta foto que tengo yo aquí y podríamos arrastrarla ya sea a notas o, por ejemplo, a mensajes. Y yo le podría mandar esto a David. Aquí estáis viendo, por ejemplo, cómo se lo puedo mandar con un efecto, etcétera, ¿de acuerdo? Vamos a salir aquí para que vosotros veáis cómo se ha puesto en el bocadillo de los mensajes que yo podría enviarle. Seguimos con la aplicación de archivos. Me voy a meter directamente en ella y otra de las cosas que ya es compatible es el poder aglutinar nuestras aplicaciones de nube dentro de la misma. Todavía no es compatible a Dropbox, pero yo, por ejemplo, tengo Google Drive y desde aquí podría seleccionar, pues si tuviera más, pues por ejemplo, de ese file creo que ya también está compatible. Si tenéis un NAS, pues os va a venir genial. Pues ya, por ejemplo, podríamos aglutinarlo todo en esta aplicación de archivos, que al final es la idea que tiene Apple, aglutinar todos los archivos de todas las nubes en una sola, lo cual nos permitirá trabajar sobre todo desde un iPad de una forma mucho más cómoda. Bueno, me voy a salir de aquí, ¿de acuerdo? Y nos vamos a ir a fotos, porque yo precisamente antes estaba con una foto y una de las cosas que ha cambiado es que arriba a la derecha antes nos aparecía detalles y podíamos ver los detalles. Ahora directamente tenemos un acceso directo a la edición de la fotografía, de forma que con un simple tab podemos ya editar cualquier foto desde esa pestaña. Un cambio, pues que bueno, es menor, pero nos va a ahorrar algún que otro paso. Nos vamos a ir ahora a la aplicación de notas, porque una de las cosas es que tengo aquí las notas debajo para no perderme nada. Una de las cosas también que tenemos nuevas es que bueno, nosotros cuando queríamos antes marcar unas notas, teníamos que darle arriba a la derecha, editar y marcábamos, ¿verdad? Bueno, pues ahora no hace falta. Ahora con dos dedos hacemos tap en una nota, a ver si me salga la primera, tap y ya automáticamente se queda marcada. No está nada mal. Otra de las cosas que, bueno, estas no las puedo mostrar porque yo obviamente no tengo un iPod Touch, pero los que tengáis un iPod Touch, ahora el icono de la batería ya viene acompañado con su porcentaje. Me parecía increíble que a estas alturas de la película todavía Apple no hubiera puesto a los usuarios de un iPod Touch el porcentaje de batería. Bueno, pues ya no necesitan el JBLAC para poder verlo. Así que, enhorabuena. Bueno, voy a cerrar la aplicación. Bueno, otra de las cosas que a lo mejor no es un cambio visible, pero sí apreciable con el paso del tiempo, es que las animaciones son un poquito más rápidas, ¿vale? El sistema operativo ha ganado en fluidez, etc. Además, una de las cosas que he visto en algún que otro vídeo, por ejemplo de Isena Code, era que ahora, por ejemplo, podemos incluso, si abrimos una aplicación sin querer y queremos cerrarla, no tenemos por qué esperar a que se abra la aplicación, la animación se interrumpe automáticamente. Por ejemplo, a ver si lo hago bien. No me sale a mí. Ahí, ahí habéis visto cómo al intentar abrir notas, ahí justo ese efecto, ¿no? Es como que no se termina de abrir y pum, dice venga, vale, no la termino de abrir, tú continúa haciendo lo que tú quieras. En fin, otra de las cosas que os quiero enseñar respecto a las capturas de pantalla. Si hacemos una captura de pantalla y mantenemos pulsado dicha captura, simplemente con el dedo, ¿vale? Mantenemos apretado así durante unos segundos, ya tenemos acceso, digamos, a las extensiones para que nosotros pudiéramos compartir esta captura de pantalla con lo que nosotros quisiéramos, ya sea una esfera, con Dropbox, imprimirla, guardarla en archivos, mandar un mail, lo que sea, ¿de acuerdo? Que esta captura no nos interesa, pues hacemos un swipe, la mandamos para afuera y esta no se guarda. Y vamos ya terminando, chicos. Otra de las cosas que podemos encontrar está relativo al teclado. Nos tenemos que meter a ajustes general y buscamos la opción teclado. Y ahora en One Handed Keyboard, ¿de acuerdo? Es decir, el teclado que está dedicado a los usuarios que quieran usar una sola mano, podemos predefinirlo de forma que ya se active automáticamente, no tengamos que activarlo. Y además ya nos lo permite activar de forma que, si somos zurdos, pues elegiremos el de izquierda y si somos diestros, el de derecha. Por ejemplo, elegiría el de derecha y yo voy a abrir el Spotlight y aquí ya estáis viendo como por defecto siempre se me va a activar este teclado, para escribir siempre con una mano. Bueno, nosotros le podríamos dar una flecha y volvería por defecto al teclado de toda la vida. Yo, esta opción a mí no me interesa, pero bueno, que sepáis que podemos predefinirla desde los ajustes. Un cambio muy menor, un cambio muy 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 menor, pues que ahora los iconos, los iconos de la parte inferior del dock, ahora no, digamos, no son, por ejemplo, el icono de ahorro de energía, este que acabo de marcar, ahora se ve con una animación o con un tono oscuro y antes se mostraba con un color amarillo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la linterna, igual. Además, pues bueno, pues eso, digamos es todo mucho más oscuro. Han cambiado un poco la interfaz a un tono más oscuro, aunque realmente no es algo tampoco demasiado importante. Sí que me choca un poco los colores oscuros en la parte inferior y los colores, nunca mejor dicho, colores en la parte superior, el tono azul, etc. Entonces no sé cómo quedará el centro del control cuando Apple termine de desarrollar esta versión del sistema operativo. Y ahora, chicos, nos vamos al iPad para mostraros también una última opción. Si nosotros nos metemos a los ajustes general, tendremos una nueva opción dentro del menú multitarea que en la parte inferior pone mostrar recientes. Nosotros si marcamos esa opción se nos van a mostrar en el dock, en la parte inferior derecha, todas esas apps que abramos recientemente. Por ejemplo, abrimos la App Store, abrimos Imaginad iBooks, etc. y esas apps aparecen, como veis, en la parte inferior derecha. Bueno, si nosotros luego nos volvemos a meter a los ajustes y desmarcamos mostrar recientes, ya esas apps desaparecen, de forma que no nos van a molestar. Y estas son, chicos, a grandes rasgos, las mejoras más importantes, por decirlo así, de la Beta 2 de iOS 11. Por supuesto, hay más, menores, pero bueno, realmente no crea que tampoco merecería la pena mostrarlas en este vídeo. Por mi parte, no tengo mucho más que decir, salvo que en cuanto a mi experiencia, una de las cosas que he notado en esta Beta 2 es que la batería me da la sensación de que se consume algo más rápido que en la Beta 1, supongo que será por falta de optimización, y que la multitarea, las tarjetas, muchas veces se trastabillan y se quedan algunas colgadas, de forma que muchas veces no puedo cerrar ciertas aplicaciones y tengo que reiniciar el propio iPhone. En fin, bueno, más allá de eso es una Beta, tampoco podemos criticar mucho porque Apple ya nos pone sobreaviso de que no instalemos nunca las Betas en equipos de trabajo, así que ahí está. Bueno chicos, si os ha gustado el vídeo no me alargo más, ya sabéis que la mejor forma indicarlos con vuestro like, suscribiros por supuesto para más vídeos como este y mucho mejores, y nosotros nos vemos aquí en próximos aquí en Apple 5x1 porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo.